Música Soy Manuel Sarabia, el candidato a la alcaldía por Izquierda Unida. Toda mi actividad siempre la he desarrollado en la universidad. También he trabajado en un ayuntamiento, en el ayuntamiento de Valladolid, hace tiempo, en un periodo pequeño, en la diputación de Valladolid, pero sobre todo en la universidad. Y desde ahí he colaborado con bastante asignuidad desde hace muchos años, con distintas organizaciones, movimientos, federaciones, asociaciones, y esa es mi trayectoria. Música Porque me parece que es necesario hacer algo, tal como está la situación, que está bastante mal en general. Yo creo que es necesario comprometerse en política y meterse en política, y por eso me parece que es lo primero. Pero luego también por la amistad de determinada gente de Izquierda Unida, que entonces ellos me animaron, y yo encantado, como raro, en aceptar. Y en tercer lugar también por un punto de insensatez, que a estas alturas de la vida me hacen de forma política. Si se siguen como están las cosas, esperando a que vuelvan los tiempos que han pasado, que no van a volver nunca, es un futuro que va a ser bastante malo, bastante inquietante, bastante frustrante en general. Y otra, aceptando la situación y teniendo claras las prioridades, sabiendo hacia dónde vamos, que lo fundamental es el grupo de población, entiendo que tiene que ser así. Para eso se hace la política pública. El grupo de población que está más necesitado de la ciudad, si ese grupo de población es el que ponemos en prioridad, entiendo que puede ser un futuro, una ciudad mucho más agradable para todos. ¡Gracias!